Sandra, felicidades. Pese a la victoria, hoy Chírculo se complicó un poquito con Cider, les costó un set hoy día. Sí, bueno, creo que también afectó un poco que las extranjeras han llegado hace poco y todavía falta comprendernos un poquito más, pero el equipo ha venido ya a entrenarnos desde hace mucho tiempo y hay mucha confianza entre nosotras, solamente esos vacíos de desconcentración que hay a veces. Hállame un poco de las extranjeras, supe que han llegado esta semana, me parece, una es francesa y la otra es brasileña. ¿Cómo se han ido adaptando al equipo? Sí, bueno, llegaron la semana pasada, si no me equivoco, y bueno, se han acoplado muy rápido al equipo para venir recién hace poco, se han acoplado mucho a las jugadas, al sistema, al profesor Hernán, más que todo. Y bueno, eso es lo bueno, porque nos ayuda a nosotros también a jugar con un buen juego. Y nada, estamos contentas por lo que ellas están acá, nos están apoyando, todo el equipo nos está apoyando a ellas también anímicamente. Ahora, estás nuevamente al mando de Hernán Artieda, y digo nuevamente porque él ha sido tu entrenador cuando tú estabas en la selección, en las categorías bases. ¿Cómo te sientes de volver a ser dirigida por él después de tantos años de estar con Aparicio? Bueno, de verdad que el profesor Hernán es un buen entrenador, nos da mucha confianza, especialmente a mí. Y es contenta, contenta de que él vuelva a dirigirme. Me da mucha confianza, como te digo, y nada, estoy tranquila. Hay algo que yo quería rescatar en esto, es que si bien es cierto, los últimos partidos no has podido empezar de titular, siempre eres una buena opción para él, cuando entras y realmente se nota una mejora en el equipo, al menos yo lo he podido notar. No sé cómo vas trabajando eso, ¿qué te ha dicho el profesor Artieda sobre eso? Bueno, el profesor Artieda siempre está diciéndonos a Diana y a mí que lo bueno es que casi las dos tenemos el mismo juego, porque ya hemos entrenado con él antes y al margen que Diana esté fallando o le esté faltando algo, puede entrar yo y lo puedo hacer mejor o hasta igual. Y eso es lo bueno porque aparte de eso, las dos nos apoyamos bastante, porque nos conocemos aparte mucho y nos comunicamos también en la cancha y fuera de la cancha. Para finalizar, ahora se viene una para muy grande para la liga y regresamos en enero. Y a Chírculo en la siguiente etapa, digamos, bueno no es una etapa sino en la continuación, se le vienen ya partidos claves de cara a meterse a los ocho, ¿no? A intentar eso. ¿Qué se tiene que hacer para que en todo ese tiempo que va a haber no se pierda el ritmo obtenido? Vamos a seguir entrenando hasta el 23, nos van a dar cinco días nada más de descanso para las que somos de provincia. Pero nada, nadie se queja porque sabemos que la liga es un nivel muy alto y tenemos que entrenar para seguir manteniéndonos.